Este miércoles, en Boca de Todos, la Uchulú, la nueva pituca de Pucalpa, nos visita. Además, Olivello Maita prepara su yunza para recibir a los ganadores que van a disfrutar con él una riquísima pachamanca. Chino Acereto nos presenta su primer informe desde Cusco. Michael y Marianita, los hermanitos Huamantanga, se fueron de paseo por la calle Capón. Y le celebramos el cumpleaños a la sexy bombón mexicana, Ninel Conde, al ritmo del bombón asesino. En Boca de Todos, este miércoles, a la una, en la América.